Luego de ser y posicionarse como una empresa multinacional con presencia en más de 50 países, Wissium y su trabajo de investigación para el desarrollo de nutrición en el sector pecuario hacen en México Eco con un solo objetivo. La empresa, obviamente con esta presencia global, la empresa pasa a tener una participación como un player realmente de este nivel, podiendo entender la dinámica, la necesidad global de esta industria y traer localmente soluciones para cada sector, para cada necesidad del productor. En Pecuarios.com platicamos con el vicepresidente de premezclas de Wissium, Reginaldo Padovani, quien con una larga trayectoria en el desarrollo de estrategias directivas en el sector de la nutrición animal, nos comentó un poco de la mira, el reto y el desafío que representa México para Wissium. Entonces de alguna manera la expertise de una empresa como Wissium, la expertise de una empresa como ADM a nivel global es muy interesante para el sector productivo mexicano porque podemos traer soluciones ya desarrolladas, soluciones conocidas, soluciones probadas en países como Europa, países como Brasil, países que ya pasaron por el proceso de expansión. Con una producción semi-sectorizada en el sector pecuario mexicano, es decir, que en pocas empresas está aglutinada la mayor producción pecuaria, desde Wissium y su trabajo con más de 1.200 cuentas claves a nivel global, entienden retos como el que representa el desafío sanitario. En términos del área productiva, la compañía tiene hoy soluciones para apoyar al productor, soluciones para apoyar al animal, el bienestar, la salud del animal, en términos de reenforzar sus estatus inmunitarios, y podemos reenforzar la capacidad de este animal de resistir a las enfermedades o a los desafíos que viene. Con programas nutricionales como Egg Quality Concept. En ese sentido, también ADM Wissium viene con soluciones ya integradas a su nutrición, integradas a su concepto, a su propuesta de valor, de apoyar al productor con toda la expertise y know-how que fue creada a lo largo de los años. Transiop, para el periodo de periparto en el ganado de leche. México, como decimos, el gran reto es absorber una demanda creciente, absorber una demanda de una sociedad que de alguna manera cada día tiene una capacidad de consumo diferente, como es en todos los países. Y Winup, que ofrece en la porcicultura mejorar el rendimiento en los cerdos desde la etapa de lechones. El reto de poder llegar a ofertar alimentos de calidad a esas familias es un reto de nosotros como parte del sector o parte de la cadena de valor de producción de proteína de origen animal. Entonces queremos participar de esto con las soluciones, con la tecnología que la compañía tiene, apoyando al productor a atender esa demanda de ese consumidor. A través de nuestra oferta de valor completa, que es la oferta que Wisium tiene para llevar a los clientes, y a través obviamente de servicios en campo, de la nutrición como tal, de la expertise en nutrición que la compañía tiene, tanto internamente en México, como más una vez, generada en nuestros centros de investigación alrededor del mundo. Todo esto para finalizar con un solo mensaje para los productores pecuarios que se envía desde Wisium en México. O sea, la expertise global que nosotros tenemos, la función es poder traer a ti y transformarte en un parcero o un operador global a través de nosotros. Amigos de Pecuarios.com, los dejamos con la invitación en el sentido de generar confianza que se envía desde la vicepresidencia a cargo de Reginaldo. Por el momento nos despedimos y nos vemos en la próxima para saber qué más se está haciendo desde Wisium. Nos vemos pronto. Entonces, confíen en este equipo, confíen en esta empresa, confíen en la marca que nos lleva junto con nosotros, que es ADM Wisium, y sin duda ninguna podemos ser exitosos juntos, crecermos juntos y obviamente juntos vamos más allá.